Hola Géminis, traigo la lectura general, traigo un nuevo tarot, me tomo un descansito, pero acá estoy de nuevo, vamos a ver qué energías trae, espero Géminis que te guste este nuevo tarot, comentame, suscríbete, compartime un cafecito que me viene bárbaro, y bueno Géminis, wow, listo, ya arrancamos con unas, no sé, unas de basto, en el trabajo como inicios, wow, reyes, reinas, Géminis, sabés que pienso que estás atravesando una situación de pensar mucho en tus cuestiones económicas, sobre todo, en el tema de tus finanzas, de tu plata, de cuánto cobras, de que si te sirve la plata, bueno, y otra vez estamos con el tema de, no muy bien sentimentalmente, me encanta hacer tarot, realmente, estoy muy contenta con esto, muchos inicios Géminis, igual, no nos detengamos tanto en este dolor emocional, sino que, obtengamos un poco más lo positivo, en este caso, hay inicios previstos para lo que es trabajo, hay cuestiones, sabés que creo Géminis, que hay cuestiones, como que realmente hay gente que no te está tirando la mejor de las vibras, como para que vos puedas surgir, surgir, económicamente, o crecer realmente en algo, sabés que siento que hay como algunos obstáculos que te impiden realmente hacer algunas cosas, pero, lo que yo creo, es que vos tenés que estar enfocado más bien en las metas personales que vos querés lograr, en el momento que veas esta lectura, pensalo de esta manera, o sea, parece que no, parece cliché, pero a veces lo que se quita de un lado, se da de otro, entonces, se ve como esta cuestión de, bueno, estoy atravesando una situación sentimental no muy preciosa, pero a la vez, tengo como ese toque de valoración personal, ese toque de autoanálisis que tiene Géminis, de pensar tanto en las opciones, y de decir, bueno, voy a ir hacia otras circunstancias que me favorezcan más, para este momento que estoy viviendo, digamos, ¿no? Entonces, bueno, me da la sensación, Géminis, de que, digamos, si estás en un emprendimiento, en un proyecto solo, estás como en la cúspide realmente, ¿no? Pero, aparte, no solo, sino que acompañado o acompañada, hay una pareja en el tema laboral, o sea, por ahí te ayudan a lograr tus objetivos gente mayor, o gente de altos rangos, o gente muy apasionada, por ejemplo, mucha pasión por el trabajo, puede ser que haya también, en este caso, ¿no? Si estás solo o sola, puede que encuentres gente dentro del ambiente laboral, ¿entendés? Atención a esas cuestiones, pero si estás sin trabajo, por ejemplo, o queriendo emprender algo, este mes arrancás de nuevo, es como que arrancás de nuevo con toda la fuerza, o sea, creo que está Géminis canalizando mucho la pasión en el tema laboral, más que en lo sentimental, porque en lo sentimental, realmente, ya Géminis viene un poco cansado o cansada, las lecturas anteriores, mirálas, es como que, sí hay pasión, pero hay ganas de sanar esto, ¿no? Y tal vez, por ahí puede que aparezca alguien del pasado, inclusive acá, a proponer algo, alguien, hay alguien acá cercano, que hay como una ida y vuelta, ¿no? Como un ir y venir, como que un día nos queremos, otro día no, con alguien de signos de tierra, puede ser de Virgo, puede ser de Capricornio, o puede ser de Tauro, pero se ve como una especie de tormenta pasional, y después como de tranquilidad, de cosecha, si estás viendo esto en febrero, para lo que es mediados de mes en adelante, se activan todas las pasiones, las emociones, Géminis, si estás pensando en alguien, esta persona por ahí quiere más solidez también, inclusive, pero se está atravesando por una tormenta, en este caso, ¿no? Es como, hay que sanar realmente, y si estás solo, sola, podés conocer a alguien a fines de mes, que sea alguien de signos de tierra, alguien más sólido, ¿no? Creo que Géminis necesita más seriedad en algunas cosas, o compromiso, inclusive, ¿no? Puede que si estés esperando a alguien del pasado, tal vez esta persona vuelva con esta energía más de dar más seguridad, de necesitar más de seguridad. Pero bueno, con respecto a lo que es las metas, el trabajo, me interesa mucho que tu mente, digamos, está aspectada y media toxiqueando con el tema plata, ¿no? Economía, hay que calmar un poco eso en este momento, hay que como poner más templanza en lo que es la economía, no ponerle tanta, tanta garra al trabajo, ¿no? Desbordarse de estrés con el tema del trabajo, y enfocarse un poco más también en las relaciones, en cómo uno por ahí a veces puede pasar que Géminis se va a dar de la vida sentimental trabajando, ¿no? Me da esa sensación. En el tema de las amistades está bien aspectado para salir un poco de la soledad, Géminis viene trabajando hace mucho tiempo con el tema de guardarse, de estar más selectivo, más selectiva con las personas que se juntan, y bueno, se ve como empezando a querer salir de las cuestiones de la soledad, ¿no? De la coraza que se puede poner uno también. Yo creo que Géminis ha estado trabajando inclusive sobre estas emociones tóxicas que tiene consigo mismo, ¿no? Mirá al diablo, qué loco, me encanta ese tarot. Bueno, se ve como que trabajando realmente en dejar de salir de la soledad, o paranoiqueándose mucho con que la gente le quiera hacer mal, entonces, bueno, por eso se encierra y se queda solo, y bueno, se ve como una situación más de trabajar esto, de trabajar la confianza en nosotros también, inclusive. Acá hay mucha energía también de gente de fuego, ¿sí? Puede ser secretario, puede ser de Leo o de Aries. Puede ser que, si estás vibrando en energía femenina, esta persona, hay un hombre que por ahí quiere más seriedad, pero no se anima, o tiene que sanar algunas cosas, hay algunas cosas que las guarda también, y se aleja, pero bueno, para fines de mes, todo mejora, todo mejora para fines de mes. Esto es paciencia, es atravesar después del 11 de febrero. Mira, como que hay que templar un poco la pasión, no exacerbarla demasiado. Cuidado con las disputas, cuidado con decir cosas hirientes, porque acá hay dolor a nivel sentimental, romántico, de corazón, digamos, ¿no? Canaliza mejor para la plata que para los problemas con... O discutir con la pareja, ¿no? Discutir qué quiero, qué quiero. Bueno, creo, Géminis, que está muy bien estar enfocándose en el trabajo ahora, ¿eh? Si estás viviendo con alguien, en este caso, se cayó, ¿sabes qué carta? Mirá, el estrés. Bueno, Géminis, esto que te decía, ¿no? De no zarparte, como decimos acá en Argentina, de no zarparte de energía solo en el trabajo, porque hay cosas que sanar, tal vez hay que... Por ahí se te pinchan algunos globos, bueno, y tapas trabajando. Me da esa sensación, ¿eh? Como te digo, podés trabajar un poco menos, salir un poco más con amistades, atención con la gente que venga proponiendo cosas nuevas. Si vivieras en energía femenina, acá hay personas que pueden traerte un poco de seguridad. Se ve como... Si estás viviendo en energía femenina, se ve comunicación de alguien de fuego. Sí, o si sos hombre, inclusive, ¿no? Se ve comunicación después de un encuentro, o puede ser que haya un evento, o pase algo y se vuelvan a reconectar, o te cruzas con alguien en algún evento, por ejemplo, y vuelven a reconectar. Pero atención, Géminis, el tema del estrés y el tema de estar demasiado guardado sin sociabilizar, vuelve a salir el corazón herido, vuelve a salir esto de ya es hora de sanar Géminis también, ¿no? Realmente yo creo que está la fuerza y la garra de necesitar salir a sanar un poco, ¿no? Pero hay que atreverse. ¿Sabés qué? Creo, Géminis, que te estresa mucho el tema de que las cosas no te salgan cuando vos querés, como vos querés. Entonces, esto te produce como una especie de congelamiento, o por ahí te sentís que las otras personas no están dándote lo que vos necesitás, por ejemplo. Pero bueno, es cuestión de salir y arriesgarse y divertirse más. Muy importante para lo que es este momento, vas a derretir este hielo, esta coraza, digamos, divirtiéndote mucho más, jugando como niños, digamos, ¿no? Como volviendo a contactarte con pasión, con jugar. Vos me entendés, Géminis. Espero que te haya gustado. Comentame, suscribite y nos vemos en la próxima.